seguimos en el show internacional si tenemos denuncias aquí en la república dominicana muchos muchos dominicanos se están quejando de que le están apareciendo 30 45 multas ya usted vieron a un son sué que tiene yo porque son fantasmas yo tengo yo sé que me he ganado ocho multas y tengo ocho de más tal vez medían el doble en diciembre yo no entiendo ahora te voy a decir o eddy que está en línea y le va a decir a los televidentes y te va a decir a ti la técnica de por qué le aparecen esta cantidad de multas a los dominicanos adelante buenas noches y está en línea de muy buenas noches mamola ingrid y wilson suerte como están todos gracias de antemano por el regalo que usted le hizo a estos caballeros mira el tichera y de un so que bonito se ve muchas gracias y me quedó fenomenal solamente hay un solo problema que voy a decir quién vuelve para acá porque solo color entonces no mentira muchas gracias muchas gracias ya lo llevamos a entallar y de todo gracias 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 a ustedes siempre a la orden eddy la pregunta tocaría hacérsela tú a él de por qué no hacer a tú a por qué le aparecen multas a los ciudadanos dominicanos sin haber no infringir la ley no como por ejemplo dice mamola que él tiene una multa y él no él eso no existe pero está ahí ok dame luz sobre ese caso ellos siempre van a aparecer a aparecer la multa yo ingresé a met en el 98 ya cuando se empezó yo soy de la cuarta promoción de amet yo fui de los 100 policías de amet que llegaron a los primeros 100 policías que llegaron a santiago de de la multa siempre le van a aparecer a los ciudadanos porque en realidad los comandantes mandan a uno a ponerle tique a los a los a los ciudadanos para para poder para poder que uno está haciendo la labor o o que uno está haciendo el trabajo en la calle sin cometer y si si en ejemplo winson suerte anteriormente le habían puesto una multa ese día yo nada más tengo ocho y me faltan dos me dieron la cuota de 10 yo agarro el talonario mío busca winson suerte y huevo y la pongo así bonito qué bonito o sea que atento al azar ustedes porque a veces no llenan las cuotas que tienen que llenar para re llenar los requisitos de sus superiores ustedes así toman un ciudadano cualquiera y dice bueno este está aquí no tiene mucha multa vamos a ponerle otra multa más porque tengo que llenar mi requisito de las 10 multas que tengo que llevarle a mi superior eso es 100% esos son todos los directores que hacen este trabajo pero los directores los únicos que mandan dígame pero usted sabe que eso está mal verdad que eso es injusto eso 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 está malo pero en realidad a ti te mandan a poner 15 multas una más lleva siete tú empiezas a buscar el talonario para atrás porque en realidad los comandantes cuando tú no llevas la multa aquí lo que te ponen de castigo porque ponen de hora pico tres horas de hora pico te ponen de servicio en la noche entonces que tú quieres que yo que otro que pague los platos rotos por mí ok lo que pasa entonces te mandan hacerle un daño a un ciudadano que a lo mejor está haciendo algo malo pero te están obligando porque si tú no llevas ese número de multas en la noche te toca hacer horas temas en retribución a la falta de multa que te opuesto en todo el día castigo claro el sistema de la djc de la med te obliga a hacerle daño al ciudadano porque esa multa cuesta de mil cinco mil pesos no sé cuántos eso es así porque antes las multas no eran no eran tan caras pero en realidad cuando a uno lo mandaban a hacer el trabajo uno tenía que hacerlo obligatoriamente a veces al día que el ciudadano no comete tanto errores y en realidad uno tiene que darle a supervisión la multa que mandaron a poner ingrid hay que decir y aclarar que estamos hablando con un oyente un televidente de este show internacional en la ciudad de estados unidos y que en otra hora cuando empezó la med oye como él dice que de los 100 primeros a med él era agente de la med aquí en el país y que así se hacía no sabemos ahora si sigue siendo así y él está opinando un ex a med no una gente ahora de la djc hay una denuncia actual en la actualidad sobre eso ok que le están apreciando 30 multas a la persona pero eso siempre va a aparecer llegue quien llegue por el sistema el sistema de aquí y de allá es muy diferente a med y dije el nombre que le pusieron hoy en día sigue siendo lo mismo eso es como un nuevo revuelto entre a med y en ti el nuevo nombre la misma que la gente la es lo mismo pero no lo que yo le dije a mamola hoy no ha cambiado el sistema no han evolucionado a los tiempos modernos aquí te ponen una multa tu va a un tribunal tú tienes tu cita te manda tu cita a tu casa porque ellos no pueden hacerlo a med todos los días viene se está atrasando la la el nuevo nombre dije se está atrasando en el sentido de que ellos no han evolucionado tienen menos vehículos que cuando hipólito mejía trajo aquel aquellos vehículo que que era la nissan terreno que trajeron y toda esa grúa que fueron una flotilla de vehículos que él le le dio a med de 2000 a 2004 si tú busca hoy en día no existe lo único que a med te ha atrasado en todos los sentidos de la palabra eddie como oficial de la med como tú te sentías a bueno que no es ya ya no es como tú te sentías cuando ejercía como amén yo hacía mi trabajo yo trabajaba con un coronel que me voy a reservar el nombre porque está activo pero yo trabajaba directamente que yo veía que ellos mandaban a poner la multa uno escuchaba lo mismo a lo mismo comandante por ejemplo el ex coronel vasque jerez era quien mandaba a poner la multa que era su director cuando eso estaba a seis o a veras de directo cuando yo estaba en santiago pero en realidad traga a quien traga va a ser lo mismo ok no has dicho ya parte del problema que todos conocemos si tú no lo estás confirmando yo te tengo una pregunta muy especial e indebida públicamente cuidado respetando cómo puede uno entonces porque es la meta haciendo una trampa cómo puede uno sin tener que ir a un tribunal a gastar la vaina a pagar todas esas multas que no tiene uno se se usa influencias se puede llamar a fulano que llame coronel se borra esa vaina de ahí se borra que no sea yendo de 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 chivo expiatorio a pagar lo que te puso o las que te puso algunos amén si si ya tú estás en el sistema si ellos te incluyen al sistema ya el sistema si no te voy a nadie te puede borrar antes de llegar y digitar la multa al sistema el sistema es cuando ellos te digitan tu nombre la multa que te están poniendo porque ese es ese título que le llega a un digitador entonces él manda esa multa de el único que te puede quitar eso es la procuraduría o te lo puede quitar y un juez que te descargue de lo que tú hiciste para todo hay una trampa yo se los voy a decir a ustedes porque ya estuve investigando y no aguanté la presión tres días dando viaje ya óiganme bien a la gente que nos está preguntando esto sirva de servicio público usted puede buscarse la dije set en google ahí le sale la aplicación baja la aplicación pone su cédula y le da a buscar no soy un robot bla 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 y ahí le va a salir la multa que usted tiene si tiene pero oígame esto yo sé porque tengo los tickets cuando una no una salud lo envolví y le dije lo que iba a hacer con ellos en mi casa es decir 8 yo me dané 8 multa pero tengo 16 entonces yo investigué cómo yo puedo resolverlo fácil al estilo jungla usted va usted busca un papel va a la procuraduría lo mandan para allá eso llega un papel en 15 días para entonces usted dura un proceso como de tres meses para determinar que realmente usted no tiene la multa entonces pero si usted necesita un papel de buena conducta para inmediato usted va a hacer un acuerdo de la fiscalía y paga lo que dice ahí y ahí entonces también dura como 15 días para quitárselo entonces como tan alegremente te la ponen te la ganes o no también tan alegremente debe haber un jodio sistema que si tú compras requisitos que tú compras los sellos que si tú vas y hasta hacerlo al tipo de la vaina te quiten de ahí porque que eso es así entonces que estamos en un punto un punto bien claro mira en santiago una vez surgió un tribunal que fueron puestos por un comandante en mao surgió otro tribunal y en puerto plata otro tribunal cuando amet hizo la investigación lo que hicieron con esos policías que lo mandaron para la policía a lo que pertenecían a la policía lo mandaron para para su policía y lo que ellos hicieron fue que lo mandaron a otro departamento pero esa gente se hicieron hicieron su navidad con los ciudadanos poniéndole multa y mandándola a un tribunal a un tribunal que no era de un tribunal un tribunal que ellos hicieron con un policía cobrando la murtillo cogiendo el dinero eddie realmente tú no te imaginas el aporte que es que tú como ex oficial de la mente esté con nosotros y te lo agradecemos ahora quien hace la trampa también hace la solución cuando uno ok en estas situaciones como tiene que actuar un ciudadano cuando enfrenta estos abusos que hacen las autoridades en nombre de su investidura darse manso no imagínate ya cuando uno le ponen la multa que tú puedes hacer si te revela te va a ir peor entonces lo mejor es tu ir a un tribunal tú decirle al juez mira a mí me esta multa a mí me la pusieron tal día yo te aclaro con esta multa pero con esta no el juez te puede dar una carta de declararnos de no culpable sí pero todo eso es un proceso entonces tú para salir de esa vaina para salir de ese hijo de puta tú vas y resuelve y paga lo que tienes que pagar por eso que está por eso que tú una jungla esto eddie sabemos que tú puedes hablar que ya no eres oficial no te voy a hacer esta pregunta para orientar al oyente la mafia que llegan a través de ese departamento no las conexiones que tienen a nivel empresarial con los grandes porque los chiquitos lo quieren explotar cómo se maneja o cómo se manejaba y que se sigue manejando así porque eso no nos ha quitado la me con esa mafia con esos sobres que le llegan por detrás por detrás en los escritorios que le llegan de estos empresarios nájame un poquito de eso para que no te complique la vida yo sé que no te va a complicar para el beneficio de los oyentes eso siempre ha llegado en amet pero que diga que estos sobres nunca llega nunca llegaron esto es mentira como llegan desde candeliel fácil cuando candeliel existía una compañía que era que le daba este servicio amet que era un colombiano el dueño de la grúa él cobraba él cobraba en el platito remolcaba en el vehículo y se cobraba ahí en donde está la policía donde estaba el aeropuerto viejo si hay amet y el colombiano tenían un lugar y ahí llevaban los motores y llevaban los carros quien cobraba esta multa la procuraduría no le llegaba al estado lo que le llegaba era a un bolsillo de este bolsillo que tenía que repartir de esto yo me di cuenta después que salí de ame entonces después de eso cuando yo me doy cuenta de que en realidad como que una compañía le va de servicio de un remolque de un vehículo tú vas a pagar por este dinero no entra al estado ahora después que llegaron la grúa en realidad si llegan al estado si le estaba llegando pero en este tiempo no le estaba llegando al estado a quien le estaba llegando era un ciudadano colombiano que era que remolcaba los motores le daba el servicio amet para remolcar los motores y remolcar los carros entonces tú tenías que pagar en ahí es donde estaba el aeropuerto viejo y ellos cogían este dinero en el gobierno donde donde va ese dinero en el gobierno de hipólito y por después de hipólito trajo la grúa a mes fue creado por alex edman y que su director era pedro jesús tan de 10 pero eso era lo que lo que ellos se usaba una compañía y esta compañera que cobraba por ese dinero no iba al estado este dinero iba para una persona un dueño de una compañía de grúa ahí está narrado todo bueno edith agradecemos tu aporte gracias por estar siempre con nosotros y de verdad realmente lo que nos está confirmando lo que todos aquí sabemos porque tú el que vive en la jungla y que tiene que lidiar con eso todos los días sabemos lo que hay delante y detrás y en el medio en todos los lados muchas gracias mi hermano siempre estaré a la orden y cualquier cosa que ustedes quieran saber de ame yo se la digo de punto a coma gracias mi amor de ame de lo mismo de la dije es lo mismo yo quiero saber algo yo quiero que tú me dé el contacto el nombre de quien yo llamo para que me borre esa vaina de ahí así eso yo quería preguntar como uno borre esas multas yo te voy a averiguar por favor eddie dime cuál es el tipo que lo que hay que llevarle a quien hay que llevarle que lo que no yo te voy a averiguar el nombre de esta persona no 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 se puede decir porque se puede que ella está bueno llevo un proceso por la procuraduría pero entonces la procuraduría alguien tiene que meterle en el sistema en el sistema y esa persona tiene un dedo y ese dedo tiene una gente esa gente tú le llega porque estamos la jungla déjame el número ahí y en la procuraduría y en la procuraduría si tú tienes alguien ahí te la boda en la procuraduría ahí tengo yo gente en todo lado si hacía en grino laboran nunca la corrupción está caliente movimiento de influencia está caliente con el procurador ahorita saltan los guau 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 oye prende el mal ejemplo que sus que van buscando la para influencia para que la boda en sí usted también usted también si lo dejarán gracias te queremos te queremos gracias y gracias que además en paz en bueno bueno y y y